¡Ay! ¡Chiquita! ¡Besales! ¡Más caras que las taxas! ¡Ay! ¡Más a nada! Te sueño cada noche, cada noche amor, y toda la mañana siento un gran dolor Me llega la tristeza por la soledad, y empiezo a llorar, y empiezo a llorar Quisiera arrancarte de mi corazón, pero por más que intento no lo puedo mi amor Te llevo tan adentro, tan dentro de mí, no dejo de pensar, de pensar en ti No puedo arrancarte de mi, te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir, y me siento morir, porque no estás aquí No puedo arrancarte de mi, te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor ¡Ay! 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 ¡Y te llevo conmigo chiquita! Te sueño cada noche, cada noche amor y todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza por la soledad y empiezo a llorar, y empiezo a llorar Quisiera que arrancarte de mi corazón, pero por más que intento no lo puedo mi amor Te llevo tan adentro, tan dentro de mí, no tengo de pensar, de pensar en ti No puedo arrancarte de mí, te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir, y me siento morir, porque no estás aquí No puedo arrancarte de mí, te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor, no soy feliz por Dios, regresa por favor Ahí, súbase al 49 y no pasa nada ¡Chiquita! ¡Vámonos! Y ahí te va Carlitos Molina Eso Molina te va Yo sé que a ti te gusta, también a mí me gusta Yo sé que a ti te gusta, también a mí me gusta La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata El amor, el amor, ya llegó el amor El amor, el amor, ya llegó el amor La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata Música Yo sé que a ti te gusta cuando el cartero llega Yo sé que a ti te gusta cuando ella te lo entrega La entrega inmediata, la entrega inmediata, la entrega inmediata, la entrega inmediata Cantando, cantando, cantando y silbando, cantando, cantando, cantando y silbando Cantando, cantando, cantando y silbando, cantando, cantando, cantando y silbando La entrega inmediata, la entrega inmediata, la entrega inmediata, la entrega inmediata Yo sé que a ti te gusta cuando el cartero llega Yo sé que a ti te gusta cuando ella te lo entrega La entrega inmediata, la entrega inmediata 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 Prepárate cariño porque vas a ver La cosa más bonita que vas a aprender Verás cuántas cositas te voy a enseñar Y la gran divertida que te vas a dar Prepárate cariño porque vas a ver La cosa más bonita que vas a aprender Verás cuántas cositas te voy a enseñar Y la gran divertida que te vas a dar Prepárate cariño porque yo soy un profesional en el amor Prepárate cariño y ya verás la cosa que conmigo aprenderás Prepárate cariño porque yo soy un profesional en el amor Prepárate cariño y ya verás la cosa que conmigo aprenderás Y prepárate chiquitita Prepárate cariño porque vas a ver la cosa más bonita que vas a aprender Verás cuántas cositas te voy a enseñar y la gran divertida que te vas a dar Prepárate cariño porque vas a ver la cosa más bonita que vas a aprender Verás cuántas cositas te voy a enseñar y la gran divertida que te vas a dar Prepárate cariño porque yo soy un profesional en el amor Prepárate cariño y ya verás la cosa que conmigo aprenderás Prepárate cariño porque yo soy un profesional en el amor Prepárate cariño y ya verás la cosa que conmigo aprenderás Prepárate cariño porque yo soy un profesional en el amor Prepárate cariño y ya verás la cosa que conmigo aprenderás Prepárate cariño porque yo soy un profesional en el amor Prepárate cariño y ya verás la cosa que conmigo aprenderás ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelan! Y por ahí empieza con todo el sabor de ese violincito esta noche